Amarte así Amarte así Es una confusión Lástima del corazón Desgarrar mis sentimientos Para saber si es la verdad O bailar hasta la muerte Despierta Ándale por favor despierta Vamos Te tengo que encontrar en todos lados ¿Por qué te tengo que encontrar Después de tanto tiempo? No pasó tanto tiempo Nos vimos en el hospital No estabas medio muerto como pensé No, espérate Perdón ¡Suéltame! Eres un mentiroso No, no, espérate, espérate Hijo Qué alivio Ya estás viendo Sí, sí, vale, gracias Oye, no necesitas nada más No, gracias Qué bien ¿Qué está haciendo usted aquí? Bueno, estoy pintando las paredes Oiga, no bromeo Me asusté No lo esperaba Es que no estoy acostumbrado Que usted duerma en esta casa Vine por mi vaso de leche ¿Y usted? Tengo insomnio ¿Hay una manzana? Pero claro, una manzanita rojita para delita Una manzanita ¿Qué no enciende la luz? Porque a oscuras me gusta más ¿Y usted? ¿Quiere que muerda la manzana con usted? Mejor me voy ¿No me va a dar el besito de las buenas noches? ¿Usted está loco? ¿Cómo piensa que yo le voy a dar el besito de las buenas noches? A ver Bueno, un beso, ¿no? No ¿Y si pone un besito en su dedito y me lo apoya en la boca? Tampoco O sea, que iré a dormir juntos ni hablar, ¿verdad? Ay Esperame Si Abelita durmiera conmigo Yo dormiría con ella tan feliz Tenías que irte Tenías que dejarme por otra mujer Nunca voy a perdonarte que me hayas dejado sola Si supieras cuánto me hubiera gustado olvidarte Cuánto Pero no pude O no quise Todavía estoy aquí Hablándote como una tonta Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No pude olvidarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Ayúdame, virgencita. Ayúdame con esta confusión. Con este dolor que viene de mi pasado. No, no estoy loca. Yo no me entiendo. Este dolor que se mezcla con lo que siento en el pecho. Lo veo. Debería odiarlo más. No puedo. No me sale. Ayúdame, virgencita. Ayúdame con esta confusión. Te oí llegar. Estabas hablando sola. Ya me iba a acostar. Habla con tu madre. ¿Pasó algo con frijolito? Tu hijo es un sol. Pasó algo contigo. Me tienes preocupada. No deberías preocuparte, ma. Margarita. Yo ya estoy más cerca del señor. Y cuando uno está más cerca del señor... ...uno comprende cosas que... ...a tu edad no se pueden entender. No hables así. ¿Sabes qué? ¿Saber? Sé que sufres. Sé que no eres feliz. Sé que no sales a divertirte. Sé que trabajas y trabajas. Sé que tienes un rencor... ...por lo que pasó hoy. Sé tantas cosas a estas alturas de mi vida. ¿Dime tú qué puedo hacer? ¿Va? Anímate a ser feliz. Sufrir es fácil. Una siempre anda con su dolor y la vida pasa. Y pasa por la puerta de tu casa. Y no te enteras. Y después... Si supieras... ...el coraje que se necesita para ser feliz. Yo no pude. Me quedé prisionera en el rencor. No pude. Lo único que deseo es que eso no le suceda a mi hija. Yo le pido a la virgencita... ...que logre que mi hija sea feliz. No, mamá. ¿Tú crees que... ...yo logre ser feliz... ...si me voy del restaurante? Ya tengo trabajo en el salón de belleza. ¿Estás segura? Hace seis años que trabajo ahí... ...y no me puedo quedar en el mismo lugar todo el tiempo. Es una decisión difícil. Tu hijo nació en ese restaurante. ¿O hay otro motivo que no me quieras decir? Sí. Pero ya no importa. Es hora de terminar con mi pasado. Y mucho de mi pasado... ...está en ese restaurante. ¡Ah, bizcochito! No diga una sola palabra. ¿Cómo dijo? Ay, discúlpeme, señora. No la oí llegar, de verdad. Discúlpeme. Pero lamentablemente yo sí la oigo decir estupideces todo el día. Ay, la migraña. Este dolor de cabeza. ¿Pero qué espera? ¿Qué espero de qué? Tráigame la medicina, mujer. Enseguida, señora. Ay, Dios mío, qué inútil. Hay que explicarle todo. Buenos días, abuelita. Hola, angelito mío. ¿Y tú? ¿Ya le pediste perdón a tu mamá en este día? No. ¿Cuántas veces debo repetir... ...que lo primero que tienes que hacer cuando te despiertas... ...es pedirle perdón a Dios por lo que le hiciste a tu madre? ¿Cómo dijo? ¿Y para qué querías verme a solas? Francisco, quería hablar contigo porque... ¿Te sucede algo? Me suceden muchas cosas, pero ninguna tiene que ver contigo. ¿Es que acaso debería pasarte algo conmigo? Ya te dije que no. Entonces ve al gran. Dime qué es lo que quieres, qué es lo que te sucede. Estoy molesta contigo. No era necesario que remarcaras como lo hiciste ayer. Que soy la novia de Ignacio y no su esposa. ¿Te molesta la verdad? No. Me molesta que uses una excusa banal... ...para no permitirme revisar las cuentas de tu hermano. ¿Estás seguro que no te pasa nada conmigo? No, no me pasa nada. Aunque sí, sí tienes razón. Me molesta tu insistencia en querer ver los números del negocio. Me tratas como si fuera un ladrón, Chantal. Francisco, ¿por qué no nos pedimos perdón los dos si aquí no ha pasado nada? ¡Ningún derecho! ¡Usted no tiene ningún derecho, señora! Ignacio, mamá, ¿qué sucede? ¿Se puede saber a qué se debe toda esta discusión? Nada, nada, un intercambio de palabras. Me imagino que no va a volver a suceder. Imagina bien, no volverá a suceder. Bueno, ya que está todo aclarado, vamos a dar una vuelta en el auto. Necesito hablar contigo. La voy a estar vigilando. Hola, hola. ¿Qué hay? ¿Qué de qué? Allí adelante, ¿qué estás mirando? Allí no hay nada. Ni aquí tampoco. ¿Qué hay? ¿Qué hay de qué? Que si allí no hay nada y aquí tampoco no hay nada, ¿para qué estamos aquí haciendo nada? Estoy pensando trabajar para ayudar a mi mamá. Pero tu mamá no quiere que tú trabajes. Pues la ayudo en trabajar, pero sin que ella se dé cuenta. ¿Y de dónde le vas a decir que sacas la lana de tu trabajo? Le digo que me lo encontré del suelo. ¿Y siempre te creerá? No. Pero tal vez le puedo ir cambiando. Un día le digo que me lo encontré en la calle, otro día tiro la lana en el piso y la abuela se lo encuentra. Y le voy cambiando, pero es muy fácil. ¡Ah! Así sí es fácil. Ya sé cómo puedes ganar lana porque no vendes. Ay, para venderse a ti no me daría nada. No, porque no vendes algo. Algo de que yo no tengo nada. Eva, aquí estamos tus amigos. Ven conmigo. Esto me huele mal, muy mal. ¿Puedes explicarme qué fue lo que sucedió? Tengo que adivinarlo. Lo importante es que ese idiota con su pequeña discusión curó mi migraña. ¿No es fantástico? ¡Mamá! Déjame decirte algo, hija. Nunca sabrás todo de tu madre, pero sí tendrás una certeza de mí. ¿Cuál? Jamás me gustará ese hombre para marido tuyo. Ojalá Dios te ilumine y te haga reaccionar para que no te cases con él. Aunque tiene una virtud. Me quitó el dolor de cabeza. Maravilloso. No, 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 no. No, 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 no. Yo, yo. Toño, ¿es bueno robar? Estoy ayudando a un amigo y ayudar a un amigo no es robar. Vámonos. ¿Y esta cuándo te la tomaste? Ah, y esta es en uno de los cumpleaños de don Pedro. Estaban tantas cosas ahí. ¿Y por qué piensas renunciar? Pero no me mientas. No puedo decirte algo que no sé. Quizás sí lo sé, pero no me atrevo a decirlo en voz alta. Clarísimo. Es por el padre del frijolito, ¿verdad? No, no me siento a gusto en el restaurante. No te creo. Por el momento siento que ya tomé la decisión de irme. Pero necesito valor para decírselo a don Pedro. Sí, pues sí, se entiende. Cuando uno no está a gusto en un lugar, lo mejor es irse. No lo digo por mí y la situación en esta casa. ¿Siguen los problemas con mamá? Nunca terminar. ¿Son para mí? Sí, humildemente. Gracias. Pero siéntese. ¿Le ofrezco un tecito? Sí, sí. Si usted gusta, claro. Ahora regreso. Es que ahora que lo veo así tan... tan elegante, tan diferente... Ahorita regreso. Espérenme un segundo. ¡Adiós, mamá! Si me vete, es elegante. Es porque... Buenos días, don Pedro. Hola, Margarita. ¿Cómo estás? Buenos días. Adiós, don Pedro. Adiós, don Pedro. Es que yo me... Cuesta trabajo decirle... ¿Decir qué? Decir... Buenos días, Rosita. Ya es muy tarde, me tengo que ir. Hasta luego. Hasta luego. ¿Me permite decirle que está usted... muy bonita? Sí, se lo permito. ¿Le ofrezco un licorcito de mandarina? Sí, no es mucho molestio. ¡Elechos, elechos! ¡Compren sus elechos! ¡Sus elechos, por favor! Para sus bonitas cosas. ¡Elechos! Están bonitos. ¡Cómprelos! ¡Elechos, elechos! ¡Cómprelos, por favor! ¡Míralos, pobrecitos! ¿Tus amigos tienen que vender plantitas... para poder comer? ¡Ay, la fresa! Oye, niño... ¿Y esta cuánto cuesta? ¡Dámela! ¡No, yo te la cuento! ¡Yo no te la vendo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Rompiste el vidrio de un coche! Pero... ¡Fue sin querer! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Pues corremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coremos! ¡Ay, qué corremos! ¡Coremos! ¡Ay, qué corremos! Así como le decía, don Pedro... Se me hizo raro que usted... me viniera a visitar así... tan elegante... tan... coqueto... tan diferente... y en el... en el silencio de mis pensamientos... esto no es cierto... ¿Es una broma? Don Pedro... ¡Don Pedro! ¡Don Pedro, despiértese! ¡Despiértese o lo mato durmiendo! ¡Aleluya! Por fin vas a decir algo... Ignacio, esto para mí no es fácil... ¿Qué? Necesito... ¿Sí? Necesito que tú y Chantal se vayan de la casa... A ver... tú sueñas con tu esposa y quieres que me vaya de la casa... es que no me has entendido, Ignacio... soñé con Chantal, con tu prometida... Francisco, no somos niños... soñaste con la hermana de tu esposa muerta... con tu cuñada... ¿Te impresionó lo que viste en el video? Eso es todo... ¿Y eso es normal? Ya se te olvidó que estudié medicina, ¿verdad? Mira, estaba solo... tomaste de más... volviste a ver el video que grabaste con Corina... Y Corina es igual a su hermana... Y tú haces lo que clínicamente nosotros llamamos transferencia... no estás enfermo, hombre... lo que pasa es que... estás tratando de buscar a tu esposa en todos lados y... es imposible... Sí, pero ¿y lo de Chantal? Fue un sueño, punto, olvídalo... ¿Y si vuelvo a soñar algo parecido? Mira... si vuelves a soñar algo parecido... vas a ver cómo me meto en tu sueño... y te mato... Vámonos, tenemos cosas que hacer... Sí, vámonos... En primer lugar... ve a vestuario y que te den algo más sofisticado... y elige algo más liviano... te quiero casi, casi como Eva... ¿Como Eva? Como Eva, mi amor... como Adán y Eva... ¿Te fijaste que... Eva estaba casi, casi desnuda? Bueno, así... ¡Laura! Que la preparen en vestuario... como a mí me gusta, ¿ok? ¿Y para qué quieres trabajar? Para ayudar a mi mamá... Tengo hambre... ¿Tu mamá no trabaja? Sí trabaja... pero el dinero que le dan... no le alcanza para nada... Tengo hambre... ¿Y cuántas tantas tienes que vender? Todas, todas... porque ya tengo hambre... ya tengo hambre... ¿En tu casa no habrá una torta... para comer dulce? Una no... ¡Oh! ¡Un montón! ¡Ey! Y si no hacemos vida... podemos entrar... ¡A la cocina! ¿Por qué no? Si ustedes no fueron... ¿Quién fue? Si nosotros decimos que no sabemos... dónde están las macetas... es porque no sabemos, Gregorio... No nos trates como chamacos, Gregorio... Ya bájale... te estás pasando de la raya... ¡Es la última vez que duermen en el local! ¡Esto no es un hotel! ¡Para afuera! Vente, hermanito... Diga... Amorcito... No me llames así... ¿Qué quieres? ¿Por qué me molestas? Saludarte... y decirte que te extraño... y necesito verte... Pues yo no necesito verte... y déjame en paz... ¿Y tú qué? ¿Yo? ¿Crees que oírte a ti hablar con un amante... me sorprende? ¡Yo no tengo amantes! Lo sé, lo sé... Era de la compañía telefónica... para avisarte que debes pagar tu cuenta... ¿Adiviné? Lo que faltaba... Mi hija cree que soy tonta... O Прontente... Yo no puedo... No sé qué pasó Entró con la boca abierta, se sentó aquí Y no habló más Discutió conmigo Él se la puso mal Bebe el agua, mamá Bebe No, todo esto es una locura Yo no sé qué hago aquí Te preparas para ser la niñera en la mansión donde yo trabajo Además, ya le pagué cuatro clases por adelantado a Madame Finele O las tomas o las tomas Todo coincide Todo indica que deje el restaurante No lo necesitas, serás niñera ¿Estás segura? ¿Tú crees que me den el empleo? A los ricos no les gustan las niñeras como yo, ¿eh? Ya, ánimo, amiga Ya verás que después de unas clases con Madame Finele serás la niñera perfecta Pues eso espero Porque el papá de mi hijo no deja de aparecerse en el restaurante Con más razón debes conseguir ese empleo Cierra esa etapa, Margarita Cierra las heridas Renuncia hoy mismo ¿Y eso qué es? Un traje de mariachi Usar eso no es femenino Eso está mal La que está mal aquí es usted No basta con ser mujer Debes lucir como una mujer ¿Perdón? ¿Y cómo luzco yo, eh? Bueno, yo mejor me voy Disfruta tu clase Hasta luego Hoy empezarás a convertirte en... Bueno Ya veremos al final en qué Por ahora debes recordar Mantener los hombros rectos Los pechos siempre afuera Debes parecer segura Y a la vez femenina Vamos Erguida Pechos afuera El trasero también Firme A ver, inspira Inspira más Más Retén el aire Reténlo 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 En nuestra primera clase aprenderás Cómo caminar Cómo sentarte Cómo comer Cómo leer en público Cómo dirigir ¿Qué sucede? Me estoy ahogando Usted y yo no nos vamos a llevar bien Ahí te quiero, ahí Ahí sí Ahí está Estás hermosa Muy bien Lo hiciste casi, casi como una profesional ¿En serio? Sí Ahora quítate la ropa Viene la sesión de desnudos ¿Qué? Tú te desnudas ¿Y qué? ¿Quieres ser una profesional o no? Sí, pero yo pensé que... Bueno, vamos Esmóyete entonces ¡Quítate! 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 ¡Quítate mi ropa! ¡Quítate mi ropa! ¡Quítate mi ropa! ¡Quítate! 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 ¡Ay, discúltenme, por favor! No, 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 discúlte usted No, no, es que yo tuve la culpa No, 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 yo me he extraído y... Discúlpenme, por favor Bueno, pero... Valió la pena, ¿no? Así pude ver la vida Ay, pero mire si le voy a creer eso ¿A cuántas le dirá lo mismo? No, es solo usted Bueno Soy Adela Eh, Ramiro Bueno, no todo lo difícil que resulta Continuar una conversación Cuando la persona que tiene enfrente le interesa, ¿no? Ay, pero que aventado eres, muchacho No, 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 no es... No, yo... Sí, eh... Sí, no Yo... Bueno, está mal que... Que le proponga que nos volvamos a ver Y aceptó la cita Cosa que me puso absolutamente nervioso Porque yo... Yo... Bueno, yo no soy de conocer a alguien y proponer Pero... Pero... Irá con una amiga Y yo espero que tú me acompañes, fíjate ¿Ya se te olvidó que tengo novia? No, pero tampoco se me olvida que eres hombre Ah Y el ser hombre justifica que yo soy fiel No, no No, yo... Bueno Yo solo te invito porque... Es que... Solo no me animo Está bien, te voy a acompañar porque me necesitas Gracias ¿Sabes algo de la amiga? No, solo que es muy bonita Pero me platicabas de esa chica, la mariachi Ah, sí Sí, sí A lo mejor vas a pensar que estoy loco Pero... Esa mujer es... No sé, me recuerda... Me parece muy familiar Como si la conociera de alguna parte ¿Otra vida? Soy doctor No creen esas cosas Ramiro ¿Te puedo confesar algo? Yo era muy mujeriego Siempre lo fui Cuando estaba estudiando Tuve una novia que... Quedó embarazada ¿Tienes un hijo? No Ella... Ella... Ella se hizo un aborto Y ni me lo consultó Cuando yo me enteré Era demasiado tarde Me sentí muy mal Hasta ese entonces para mí Todas las mujeres eran para pasar el rato ¿Y qué pasó con esa chica en la que se hizo el aborto? Nada Siguió con su vida Pero cambió la mía Cambió mi vida Dejé de ser el irresponsable que era Y... Bueno Por eso con... Con Chantal Quiero tener un matrimonio bien Sin mentiras No quiero volver a mentir Ajá ¿Y qué tiene que ver esto con la mariachi? Porque estabas hablando de ella, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No sé Nada No sé Esa mujer es... Es... Olvídalo Olvídalo Esos pensamientos están prohibidos para mí Olvídalo ¿Qué sucede? Lo siento Pero no puedo Señorita Siempre te rindes tan fácil ¿Cómo dice? Eres bella Tienes un estilo natural No se trata de dinero Tu amiga pagó Tu amiga confía en ti Te vas a abandonar antes de empezar Hasta mañana, Margarita Lo siento mucho Pero es que... Todo esto es una tontería Mire, no se ofenda Pero yo no nací para jugar a ser una niña rica Don Pedro Don Pedro Juan y yo estuvimos haciendo apuestas Para saber cómo le he vivido con doña Evangelina Ah, bien, muy bien, muy bien Perfecto Entonces... Entonces, ¿le sirvió haberse quedado sin dormir y aprenderse la declaración de memoria? Claro que sí Podría decir yo de memoria Evangelina Pequeña en mis manos Grande en mi alma Mi hijo Entonces ya tenemos romance, don Pedro Me ahogo Mi ahogo Mi ahogo Evangelina ¿En qué estábamos? Estábamos En que usted se larga ahora mismo Sí, claro, hombre Sí, sí Claro que es romance Pero es un romance secreto Ah, sí Por el momento, ¿no? Ah, bien, bien, bien Es que no conviene que toda la gente lo sepa Y... Ya Y pues te voy a suplicar que... Que esto sea un secretito entre tú y yo Ah, jeje Está bien Sí Cierra esa tapa, Maradita Cierra las heridas Renuncia hoy mismo ¡Basta! ¡Basta! Se acabó Se acabó el pasado Se acabó ese hombre Se acabó el restaurante Hoy cierro la herida Solo llamé para confirmar la cita de mañana Sí Sí, sí Mañana estaremos ahí mi amiga y yo Se lo prometo Bueno Sí, me disculpa Es que... Es que estoy en el teléfono del trabajo, ¿sabe? Bueno Hasta mañana Bye ¿Quién está? Un hombre Y por favor No se meta en mi vida Qué carácter Qué mujer Pígueme, Adelita Pígueme Adelita, ¿cómo estás? ¿Y esas lágrimas? Ya sabes, cuando algo termina, ¿no? Pero termina... ¿Termina qué? Margarita ¿Qué haces aquí tan temprano? Vine a renunciar, don Pedro ¿A qué? A renunciar No voy a volver a trabajar aquí Nunca más No, no me mire como si estuviera loca Porque no estoy loca Perdón, pero ¿Ven a renunciar aquí? Sí, don Pedro Ya no quiero cantar aquí Ni allá Ni en ningún otro lado Pero, no aquí Esta es tu vida Esta es tu casa ¿A quién nació tu hijito? ¿Qué fue lo que pasó? Gregorio Fue él, ¿verdad? ¿Te molestó? No No tiene nada que ver Esto es cosa mía Tengo que terminar con mis fantasmas ¿Fantasmas? ¿Aquí? Fantasmas aquí, en la calle En mi vida, en todos lados, don Pedro Lo siento mucho Pero Pero sin Margarita Esto jamás volverá a ser el frijol ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Y esas caras que se murió a alguien? Más o menos Ya no hay pacientes por hoy, doctor Muy bien Será hasta mañana Hasta mañana, doctor Esta es la flor más bella Y ahora está en el lugar que le corresponde Perdóname, que prácticamente te obligué a acompañarme Ay, pero es que doña Brujilda, la suegra de mi patrón Me difina constantemente Y no me deja recibir visitas en la casa No importa, no importa Te vine a buscar porque me pasó algo horrible Ah, ya Bueno, tú, tú, tú sigue hablando Que yo no te miro, pero igual te escucho Buenas Fui a un lugar donde buscaban modelos ¿Modelos de qué? ¿Cómo que modelos de qué? ¿Para fotos o para publicidad? ¿En serio? ¿Te sacaron fotos? Sí, pero las que me sacaron no servían Querían otras ¿Otras cómo? Desnuda Querían que me desnudara Me imagino que no habrás aceptado, ¿verdad? No, Adela, no hice nada Me fui de ese lugar lo más pronto posible ¡Ay, ay, ay! ¿Pero cómo se te ocurre meterte en un sitio tan horrible, mana? Pues Gregorio me dijo que eran amigos suyos Que podía ganar un buen dinero así Así que el tipo es ¡Ay, ay, ay! Mira, un consejo Mejor se lo cuentas todo a tu hermana Pero Margarita me va a matar No, mi amor, mejor se lo cuentas tú Que si se entera por otro lado, Dios mío No quiero imaginarme ni lo que hará Y le cuentas todo Que fue Gregorio quien te mandó también No lo puedo creer Margarita dice que se va y tú tan tranquilo No hiciste nada para que se quedara No me dio chance No te tenía que dar chance Tú tenías que convencerla A ver, ¿y por qué se fue? ¿Por qué dijo que se fue? Mira, yo no estoy... ¡Tú te callas! No estoy hablando contigo Oye, pero tampoco razón para que le haces así a tu padre Yo no tengo ningún padre aquí Mi padre murió Y este señor solo fue el marido de mi madre No es mi padre Después me preguntas ¿Por qué no funciona este maldito restaurante? Por tu culpa no funciona Por tu culpa No se lo merece Sí, Vicente Me merezco eso Mucho más ¿Quieres pan? Están muy ricos Los acaba de comprar mi abuela Yo quiero este Está muy rico Señor ¿Por qué lo hiciste, Daniela? ¿Por qué rompiste las plantitas que el frijolito tenía que vender? ¿Por qué me divierte? ¿Compar plantitas te divierte? Yo no tengo más plantas Pero tengo amigos Y Dulce también tiene amigos Y tú solo tienes esa muñeca fea Corina no es fea Es mi muñeca Era Ahora es mi muñeca y se llama Catherine Se llama Corina Déjala Es mía y se llama Catherine Es fea ¿Por qué es ella? Así que por eso tiene un nombre feo Y no hablamos más Nos vamos, amigos ¡Bruja! ¡Espérenme! ¡Vámonos, coño! ¿Te gustó el té o quieres más leche? Yo me voy a comer este ¿Pero cómo se te ocurre ir? Mira, Rosita Si no quieres que te traten como niña No hagas cosas de niña En esos lugares se engañan a muchas jovencitas como tú Ya ves cómo eres, Margarita Yo le dije a Adela que si te contaba Me ibas a regañar Ve lo que pasa Perdóname Está bien Está bien que me lo hayas contado Pero ¿Cómo se te ocurre ir, Rosita? Pero es que Gregorio me mandó ¿Gregorio qué? Margarita, por favor Es un lugar de trabajo Si vuelve la doña te encuentro No, no, no Ya, perdón Ahorita regreso al trabajo Rosita No quiero que te vuelvas a meter con ese hombre ¿Me entendiste? Nunca más Después seguimos platicando en la casa ¿Qué pasó? ¿Pasó algo grave? No, nada grave Quería ser modelo ¿Y? Nada Lo único que conseguí Fue ser modelo de un tío ¿Estás seguro que nadie va a descubrir nada? Nadie, señor Reyes Es mucho dinero, Morales Y mi cuñadita va a empezar a investigar Ese dinero no existe para nadie Solo para usted Ya está depositado su cuenta de Suiza Su hermano no lo podrá rastrear Y será una triangulación perfecta ¿O sea qué? Que no tiene de qué preocuparse Eso sí Aquí le traje una factura Por mis honorarios Se la cobro directamente a la empresa, ¿verdad? Sí, está bien Claro, los gastos los comparte con su hermano Pero algunas ganancias... Lo siento No hablo más Mejor no hable nunca Sí ¿Lucho? Está bien, Chantal, pásamelo Lucho Sí, sí, está bien Pero aquí no Paso por ti en media hora Sí, te llamo cuando esté llegando Disculpe, doña Evangelina Busco a su hija Margarita está trabajando ¿Cómo trabajando? Sí, su amiga Olga le consiguió un empleo en el salón de belleza en donde ella trabaja Por eso dejó el restaurante ¿Dejó el restaurante? Sí, hoy renunció Entonces sí que está mal ¿Quién está mal? No, no importa, Gregorio Margarita no está ¿Puede decirme dónde está, dónde queda el salón de belleza? Ah, sí, está en el centro comercial que está ahí arriba, donde están las mansiones, cerca de la avenida Muy bien, gracias ¿Sabes a dónde me mandaste? ¿Cómo? Sí, a esos amigos tuyos que buscaban modelos A ver, ¿para qué las buscaban? Dime ¿Y a mí qué me importa? ¿Pero qué te pasó, Rosita? ¿Desde cuándo acá le importa a usted lo que a mí me pasa? Sí, claro ¿A mí qué me importa que le pase? Hola, Frijolito Hola ¿Podemos hablar? Yo ya estoy pudiendo Sí, claro Pero digo, los dos ¿Podemos hablar de hombre a hombre? ¿De hombre a hombre? De hombre a hombre Está bien De hombre a hombre